Sí, pues fue bien bonito encontrarme con mis amiguitos del colegio. Ay, y con los profesores que ya están viejitos. Ay, qué ternura me dio. Ay, fue tan lindo recordar esa época donde no nos hacíamos problema por nada. Mi promoción también se quería juntar para fin de año. ¿Qué? ¿Te vas a recueco en el Cristobalito? No, papito. La Yoli y el Susodicho ya no están. ¿Qué opa? ¿Qué soy? Discúlpame, Yulice. No se preocupe, don Gilberto. Buenas, buenas. Uy, qué rico. Me muero de hambre. Yo también. Ahora le sirvo. Gracias, gracias. ¿Vamos, Pepito? Quería almorzar y hacer una cestita. Ay, pero comemos algo en el camino. Caballero, compadre, caballero. Bueno, voy a ñova. Me lavo y me cambio. Apúrate. ¿A dónde van? Se van al cielo. Ay, Tito. Es la verdad. Aprovecho. Este, me ha provocado pechuga, este, Olinda. Sí. Buenas, buenas, jóvenes del amor y la pasión. La suite presidencial está disponible y lista para ustedes. ¿Cuántas noches quieren reservar? Eh, que sea una para empezar. Sí, aunque podrían ser más. Ah, este, entonces, dos noches, dos noches, sí. Uy, Dios mío. Estos vienen con todo. Me encanta, me encanta. No se preocupen de llenar sus datos porque yo ya los tengo en el sistema. Solamente una firmita, una firmita, su autógrafo, su autógrafo. Sí, 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 claro. Su autógrafo y ya está. Qué rico. Ahí está. Vamos contigo. Uy, Dios mío, se van a hacer famosos aquí. Aquí les entrego su llavecita. Ah, sí. Su control remoto del televisor y su riquísimo, por supuesto, papel higiénico rosado. Es lo mejor esto, sí, buenazo, sí. Y no podía faltar. ¿Qué cosa? Ah, la guinda de cortesía, ¿no? La guinda, la guinda. Ahí está. Entró, entró. Qué delicioso. Ah, perfecto, ¿eh? Mira qué bonito. Riquísimo, riquísimo. Ahorita voy a entregar el agua y el hervidor para el jacuzzi. Gracias, te pasaste, Pedrito, te pasaste. No, 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 gracias a ustedes por preferir el fabuloso Hotel El Cielo Número 3. Gracias. Uy, Dios mío, está con un sueño. Ahorita se levanta, ahorita se levanta. Que viva el amor en su estado más salvaje. Qué rico. Pepito. ¿Ah? ¿Te estás durmiendo? Ah, no, no, no. Solo estaba pensando en lo bien que lo vamos a pasar esta tarde. Sí. Ay, sí. Yo también estoy muy feliz de estar aquí contigo. ¿Ah, sí? No sabes la sorpresa que tengo preparada para ti. Ah, sí. ¿Qué sorpresa? ¿Qué sorpresa? ¿Qué sorpresa? Es algo que te va a gustar, pero no te lo voy a decir porque se va a morir la magia. Ay, ay, ay. Estaré esperando ansioso. Sí. Ay, ay. Voy a abrir, ¿ya? Sí. Qué tal, qué tal, ¿cómo están? ¿Ya comenzaron? Ah, todavía no. No, no. Aquí les traigo su agüita para que disfruten del maravilloso jacuzzi. Sí, qué ronico. Ay, muchas gracias. Sí, mézclalo y échalo, por favor. Ahí está. Primero la calientita. Luego la friecita. Uy, Dios mío. A ver. Uy, está agua. Ahí está. Y su piu, 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 piu. Muy bien, muy bien. Aquí tienes. Muchas gracias, joven. Uy, Dios mío. Me voy a ser millonario. Seguro. Cualquier cosita, aprietan el asterisco y presionan cero. Con permiso. No, no, no. Hasta que por fin te despertaste, bello durmiente. Juanita, ¿qué pasó? Que te quedaste dormido. ¿Qué quieres? Las nueve de la noche. ¿Y a qué hora me quedaba, jato? Como a las cuatro. Ala, espétenme que estás hecho línea. Yo también. Pero yo me esforcé para mantenerme despierta porque esta noche era especial. Pero por lo visto a ti te importó muy poquito. No, 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 no. No, 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 yo sé eso. Sabes que estaba esperando este momento con ansias. Tenía muchas ganas de estar contigo. Hasta dejé de tomar chelo un par de días para bajar un poquito la vuelta y estar un poquito más apetecible. Ay, sí tú lo dices. Es que es verdad. Ay, ¿sabes qué, Pepito? Ya, no importa. Ya pasó. Pero si todavía no ha pasado nada, podemos intentarlo. No, 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 ya es tarde. Mejor otro día. Pero si hemos separado dos noches, Juana. Bueno, 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 bueno. Entonces cancela la segunda noche porque después de lo que me has hecho, a mí ya no me quedan ganas. O mejor dicho, después de lo que no me has hecho. Pero podemos meternos un ratillito. ¿Qué dices? ¿Qué? Ah. Yo no quiero que nuestra primera vez sea rapidita, fugaz. Otro día mejor, Pepito. Me voy a cambiar. Pero, Juana, Juana, Juana. Soy un idiota. Qué papelón, compadre. Nunca me había pasado algo así. Me había quedado jato después de la vaina, pero nunca antes. Sí, hermano, qué palta. O sea, te pasó la de Don Gil. Se me caía la cara de vergüenza en el telón. Claro, porque seguro y encima estaba en paños menores. Toda provocativa, sensual. Y tú le pinché el lobo mal con las ganas que tenía ella. Ay, hermano, qué feo. Bueno, tranquilo. Seguro habrá otra oportunidad. Ojalá. Porque ella se ha quedado muy decepcionada de mí. Imagino, me imagino. Bueno, ¿qué te parece si para pasar el trago amargo nos tomamos unas chilindrinas? Ya, ya. Ya, hermano, arriba del ánimo. Mira, justo le va y no me da ningún problema. No, mamá. Cosas que pagan. Tranquilo. Salud, hermano. Salud, hermano. Salud. Sí, salud, salud. Salud, salud. Salud por la próxima oportunidad. Así es, hermano. Así es, hermano. Ahora sí, voy a dormir riquísimo. No me molesta lo que dicen la gente. Me di cuenta. No. 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 ¡Suscríbete!